¿Qué tal chicos de segunda primaria? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ejercitar lo que estuvimos viendo en el video teórico que serían las transiciones la forma en la que vamos a ejercitarlo es la siguiente lo primero que vamos a hacer es insertar una diapositiva donde vamos a poner el título principal y nuestro nombre eso va a ser un poco repetitivo porque luego lo vamos a volver a poner pero no hay ningún problema antes de insertar nuestras diapositivas recuerden también agregarle un tema, siempre agreguenle un tema para personalizar siempre su presentación y que se vea muy bonito luego ya vamos a insertar recuerden desde acá vamos a insertar ya las había insertado por eso ya no las voy a insertar cuatro diapositivas más en las cuales vamos a insertar lo siguiente pongamos mucha atención en la primera vamos a insertar cada quien va a poner su nombre puede utilizar las herramientas que hemos visto para que se vea más bonito para que se vea más elegante o más grande como quiera por ejemplo les recomiendo que utilicen por ejemplo este tipo de textos que incluso voy a combinar con su herramienta entonces si yo le quiero poner acá vamos a ver un color tal vez así se va a ver bien y ya puedo poner yo mi nombre utilizando texto igual si me queda muy pequeño y ustedes ya saben lo pueden modificar desde acá lo pueden hacer más pequeño pueden poner nombres y apellidos debajo y así se va a ver más bonito y van a aplicar las herramientas que hemos visto luego en la siguiente diapositiva vamos a insertar con formas vamos a dibujar una de dos o un vehículo o una fruta si se recuerdan espero que se recuerden la forma de insertar estas figuras es acá desde la oficia insertar grupo formas bueno y ahí cada quien va a ser una fruta o un vehículo que más le guste puede utilizar su imaginación los colores lo que hemos aprendido para que les quede muy bonito bueno luego en la siguiente vamos a insertar una tabla se recuerdan la tabla que hicimos sobre los alimentos y la puntuación que le dábamos bien vamos a poner una columna perdón una tabla de dos columnas y seis filas y vamos a ver en aceptar entonces acá vamos a poner comida y acá puntuación entonces vamos a poner cinco comidas que nos gusten pizza, helado, etc se recuerdan que eso ya lo habíamos hecho y acá la puntuación que ustedes le dan entre 0 y 10 pónganme algunas que les gustan más otras que les gustan menos para que la puntuación vaya variando y por último acá entre los gráficos inteligentes vamos a insertar un gráfico uno de estos organizadores si gustan pueden utilizar uno de los que se recuerdan si no se recuerdan como que muy bien de los que hicimos pueden utilizar este con las cuatro partes básicas de la computadora computadora y acá ponen mouse, teclado, cpu y mouse mouse, teclado, cpu y monitor perdón, se me olvidaba la pantalla bueno luego cuando terminen van a ir seleccionando cada una de las diapositivas para aplicarle la transición que es lo que nos interesa ahorita el efecto de transición le damos clic acá en la ficha transiciones y le agregamos una transición nos vamos a la segunda y vamos observando que ahí va marcando y ya se le insertamos le agregamos otra otra diferente otra diferente yo les puse ahí unas pero ustedes pueden poner las que a ustedes les gusten más entonces cuando terminen ahí presionando F5 presionando acá este icono ustedes pueden ver lo bonita que les quedó su presentación y listo entonces ya luego la guardan le ponen tu nombre y este archivo sería el que me tienen que juntar a la tarea de clara eso sería todo y nos vemos en la siguiente clase